¿Qué es la insuficiencia renal? El doctor nunca tuvo un llamado para la cirugía y no había mucha información sobre el trasplante donante vivo. Recién arrancaron con el tema de la nata con el trasplante cruzado y también tuvo mucho que ver el doctor Ramos que cuando vino a Ayacucho conversamos con él y qué sé yo, conversaron ellos. Y también les habló de esa posibilidad de un donante vivo y bueno, como perder los miedos a que el donante vivo te dé un riñón. Bueno, eso era mucha información que iba llegando y después Santiago tuvo una insuficiencia cardíaca en 2015, de la cual tuvo un tiempo para poder salir, lo atendieron a la fundación. Y cuando estuvo él en condiciones otra vez de poder enfrentar una cirugía de este tamaño, yo decidí que iba a intentarlo. Y esto fue una decisión, imagino que muy importante en vos, que te llevó mucho tiempo y que tiene que ver quizás con la cercanía con esta pareja, ¿no? Más que nada con Elena, imagino. Sí, sí. Bueno, sí, mi amistad es con Elena, pero a medida que fueron pasando los años, tengo una amistad con la familia, lo siento muy cerca mío. Y realmente estaba siempre ahí con ellos y pensé que a lo mejor era la solución y bueno, ¿por qué no intentarlo? Y hay todo un tema de compatibilidad también, no es que cualquiera le den un riñón a cualquiera. No, no. Ya el hecho de tener la misma sangre es un punto importante, que por ejemplo, Elena no tiene la misma sangre. Y después la compatibilidad, que había un par de cuestiones que compatibilizaron, entonces bueno, nos avisaron de que sí que podía, que existía la posibilidad de que se diera. Igual son un montón de pasos que hay que hacer con mucha paciencia y bueno, de a poquito fuimos haciendo a lo largo del año. Nosotros arrancamos en marzo del año pasado, casi. ¿Cacciones legales? Fuimos al juez también, se ocupó Agustín, David. Eso salió rapidísimo, que también fue muy raro porque siempre la cuestión legal tarda, pero bueno, justo, bueno, tanto Agustín que se ocupó, más el juez que se vio involucrado en el caso, hizo que todo fuera muy ágil y bueno, que tuviéramos los resultados rápido. Y después me estudiaron a mí toda, porque hasta que no saben que vos estás realmente en óptimas, no te operan. Y bueno, hasta que llegó el gran día y se pudo hacer. La verdad que ha sido un momento más que emocionante, imagino, con las familias súper agradecidas deben estar para vos, no quedan dudas de esto. Y ahora queda un tiempito de estudios, imagino, de control, de compatibilidad, de ver si el señor lo rechaza el cuerpo. Bueno, muchas cuestiones todavía para desarrollar, ¿no? Sí, bueno, él se está recuperando. Es fundamental el consumo de los inmunosupresores, eso hace al éxito de la cirugía también. Pero lo importante es que ya el riñón está funcionando, que empezó a funcionar desde el primer momento, que no siempre pasa y bueno, él de a poco, cada día un poquito mejor. Y bueno, con toda la fuerza para seguir y enfrentar lo que se viene. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo has quedado después? ¿Vos por qué? ¿Es una operación? No, yo bien de la cirugía, bien bárbaro, todavía tengo los puntos, pero estoy perfecta, re bien. ¿Cuándo fue la intervención? El 13 de febrero, el lunes 13. Ah, pues, hace unos días. Hace 10 días. Y yo vine ayer, o sea, me llamé, me evaluaron por nefrología y urología. Y bueno, los puntos me los puedo sacar igual acá. Y nada, cuidados, pocos. ¿Tus hábitos siguen? ¿Van a seguir los mismos tu vida después normal? Nada comparado con tener que hacer una diálisis. Así que, nada, hay que hacerlo. Bien, ahora llegará el tiempo seguramente del reencuentro con él, cuando pueda llegar a Ayacucho. El agradecimiento de toda la familia seguramente. ¿Y cómo te ha tomado esta sorpresa que te ha dado tu familia, tus conocidos, en tu llegada a Ayacucho? ¿La esperabas? No, realmente no me lo esperaba. Más o menos me iba dando cuenta de la dimensión porque recibía mensajes y mucho cariño de gente que por ahí ni yo me imaginaba que... Esto yo nunca lo había hablado mucho tampoco porque hasta último momento no se sabe si se va a poder dar o no. Y entonces, por ahí, para no crear falsas expectativas ni nada, decidimos que lo íbamos a mantener entre los más allegados y nada más. Nada, muy emocionada y con el alma llena. Muy agradecida a todos los que me han apoyado, a mis compañeros de trabajo, a la gente del hospital que también me apoyaron, que me lo permiten. Y bueno, nada, muchas felicidades. Y está bueno que la gente sepa que hay que perder ese miedo, ¿no? Quizás a brindar esta posibilidad a otra persona que cambie su vida totalmente, a que pueda volver a una vida normal en lo posible. Y quizás esto tiene que ver también con tu acercamiento con la salud, ¿no? Tu trabajo quizás es lo que de alguna manera te ayudó a tomar la decisión, ¿no? Sí, sí, puede ser. Lo que te ayuda a tomar la decisión es ver al otro que lo necesita y por ahí poder sumarte a ayudarlo. Es algo muy personal. Como le he dicho a otros también, que si el hecho de que vos no quieras donar no significa que sos malo ni que es muy personal. podés tener miedo y es importante, o sea, ya está, tenés miedo y listo, tenés miedo. No te vas a meter a un quirófano si tenés miedo. Pero bueno, por ahí el mensaje a la gente que está esperando, que siempre aparece, que hay que seguir luchando y que hay que darle para adelante porque hay una luz siempre en el camino. ¡Gracias!